saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a presentar mi solución a un problema que les propuse que llame reto calidoscopio segunda etapa los detalles del problema del planteamiento del problema van a estar en un enlace que va a estar por acá vamos a ver de todas maneras el efecto que quiero lograr bueno que queremos aquí lograr con esto bueno ya teníamos una una pieza una una pieza sino un par un par de piezas y uno que llamamos a los ejes pero en este que le llamamos algo y el ejercicio ahora en esta parte en esta segunda etapa era es tener otra pareja por acá orientada de esta manera con miras a construir luego el cálido cíclicos ok eso eso es básicamente nuestro nuestro problema vamos a ver cómo dice acá yo les adelanto que usé el banco de trabajo 1004 para esto si no tienen mucha información al respecto ubiquen le invito a que a que se vayan en el enlace que va a aparecer por esta parte ok vamos a ver cómo cómo trabaje yo acá bueno vamos a recordar el el triángulo que me master hasta el triángulo y a partir del cual cree los perfiles si este perfil de acá para crear el el eje lo que llamamos es y esto para crear lo que llamar había uno una promesa vamos a decirlo así que le había dicho le había comentado de aclararle para que era esta parte y esta parte este par de segmentos que está por aquí y este otro par de segmentos que está por aquí tienen que ver justamente con la tarea que queremos solucionar hoy este bueno vamos a ver qué fue lo que hicimos acá bueno recordamos acá vamos a ver aquí el eje que se hizo a partir de el primer del primer perfil y el aro a partir del segundo perfil y entonces si nos damos cuenta el eje de simetría de este par de piezas pasa por acá entonces yo lo que lo que voy a hacer aquí es crear un sistema de coordenadas local si en esta parte de aquí donde el eje z coincida justamente por ese eje que acabo de nombrarnos y para ello bueno lo que hice fue lo siguiente vamos a ocultar este y esto utilice esto este par de segmentos entonces fíjense que yo quiero que el eje z de un primer sistema de coordenadas local esté por acá entonces bueno es muy fácil con esto de assembly 4 utilizando seleccionando este vértice este extremo este extremo le digo que cree un sistema de coordenadas local orientándolo de la manera o xz ya tengo esa parte ahora vamos a ver el ensamblaje este de la pareja de parejas bueno si nos damos cuenta el eje de alta simetría de este está aquí en este caso vamos a decir está horizontal este estaría vertical este estaría horizontal ok y entonces para eso lo que hizo fue cree fíjense que este sistema de coordenadas local que está acá vamos a verlo aquí vamos a ocultar este y este este es el primer sistema de coordenadas local que lo cree como le estoy diciendo y el segundo sistema de coordenadas local que lo llamé pareja ya van a ver por qué por qué pareja lo cree de la misma manera pero entonces para que el eje z esté orientado así como lo estoy mostrando con el cursor bueno seleccioné vértice extremo y extremo y esto lo orienté o x y de esta manera tengo este otro sistema de coordenadas local está bien y ahora lo que lo que me toca es ensamblar pero antes de ensamblar tengo que colocar en la parte de ensamblaje o al menos un sistema de coordenadas local esto entonces yo voy a señalar aquí vamos a ver acá vamos a ver esta parte de acá vamos a ocultar esto, esto y esto y ahora lo que les voy a mostrar es el triángulo este grande, el master y ubicar, fíjense, nosotros debemos colocar el maricentro del triángulo justo en el origen de un sistema de coordenadas vamos a decir el global y entonces aquí en este mismo lugar donde coloqué el central, vamos a decirlo así con referencia a esto creé uno, un sistema de coordenadas local en el ensamblaje en la parte de ensamblaje uno que lo llamé central para A central par A está bien el par es eje aro pero ahora yo lo que quiero es hacer coincidir este sistema de coordenadas local que está en en mi pieza diseñada con esta parte de acá vamos a ocultar esta parte de aquí vamos a quitarlo y lo que quiero es entonces también colocar un sistema de coordenadas local en el ensamblaje acá para hacer esto yo lo hice de la siguiente manera creé con par design si un un sub shape binder este que está acá utilizando este vamos a quitar esto ahora esto ahora de aquí utilizando este este segmento este segmento este segmento este segmento está bien con eso creé este sub shape binder vamos a verlo acá y vamos a ocultar esto para que se vea mejor y entonces en este en estos tres eh puntos este este y este lo usé para crear un sistema de coordenadas local este de acá está bien ahí está ese es el que quiero ocultamos aquí y bueno lo que voy a hacer es que cada cada parte aquí voy a insertar dos enlaces a esta parte a esta pareja eje aro y la primera la voy a hacer coincidir acá voy a hacer coincidir este sistema de coordenadas local si con este sistema de coordenadas local vamos a hacer esto en el siguiente video bueno ya saben de todas maneras si esto le está pareciendo interesante los invito a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que le den a la campanita para que youtube les avise y a que compartan entonces bueno vamos a vernos en el siguiente video